No hay una voz oficial aún de que haya la terminación del año lectivo, pero sí se están tomando en la mesa de diálogo a efectos de que cuando nuestro ministro lo disponga, en la medida que este fenómeno se produzca de manera fuerte, nosotros estaremos ya preparados para poder tomar otra decisión. Las clases siguen en su normalidad, todo hasta aquí con la planificación que tenemos como Ministerio de Educación. Estamos preparando esos planes de contingencia, prever hechos o acontecimientos que puedan acontecer con la llegada del fenómeno del niño y en su momento se tomarán acciones que serán nuevas disposiciones. Para ello, nosotros hemos comenzado ya con los simulacros que se van a realizar también los dos últimos, este día jueves y viernes, en cada una de las instituciones. Se están dando capacitaciones a cada una de las instituciones también. Y de una u otra manera decirles a la colectividad atacameña y musneña que se están tomando acciones a efecto de poder estar preparados en la medida que se presenten estos fenómenos adversos para poder de una u otra manera también mitigar que se puedan perder vidas o que hayan acciones mayores a las que tengamos nosotros que lamentar. Para ello, la unidad de gestión de riesgo de aquí, la dirección distrital, está trabajando en conjunto con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo en cada uno de los planteles para poder prever este tipo de acontecimientos. Si este fenómeno se presenta de una manera muy fuerte, como Ministerio de Educación nosotros tenemos que estar preparados, ya estamos haciendo los planes de acción. También se tomarían a los estudiantes en conjunto con los docentes en clases dirigidas, se haría una terminación de año, podríamos reubicarles en otras instituciones o en otras instalaciones que permita que ellos gocen de una seguridad.